La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros anunció de manera oficial la creación de la Coordinación de Bienestar Animal, organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, mismo que tendrá por objetivo fomentar el respeto y salvaguarda de la protección animal en los 60 municipios del estado. En el auditorio Luis Carvajal Espino de la UAT, la mandataria estatal señaló que a pesar de que se cuenta con una ley de protección y bienestar animal, Tlaxcala es uno de los tres estados del país que no castigan el maltrato y actos de crueldad. En el Plan Estatal de Desarrollo hemos señalado que si bien contamos con una ley de protección y bienestar animal, somos uno de los tres estados que no castiga el maltrato y actos de crueldad animal. De acuerdo a la encuesta nacional de bienestar, tenemos cerca de un millón de mascotas en el estado que debemos de cuidar y proteger. En el mismo sentido, el INEGI también señala que el 70% vive en las calles. 15 mil perros en situación de calle hoy también son una gran responsabilidad para todos nosotros. Cuellar Cisneros calificó este día como histórico, pues comentó que durante su campaña escuchó en repetidas ocasiones esta petición. No tengo duda de la importancia de estas acciones en mi gobierno, pues estoy convencida de que debemos extender la sensibilidad y el respeto a todos los seres vivos y garantizar su cuidado y protección. Es por ello que la cultura del bienestar animal cobra relevancia al tratarse de un marco de entendimiento y de convivencia social orientado hacia la responsabilidad del género humano con su entorno natural. Sumando esfuerzos, vamos a cuidar de nuestros animales de compañía de nuestro estado. En su mensaje, el secretario del Medio Ambiente, Luis Antonio Ramírez Hernández, manifestó que la Coordinación de Bienestar Animal se encargará de planear, organizar y supervisar las diferentes actividades que se desarrollan al interior de los predios o instalaciones que manejen vida silvestre fuera de su hábitat. Nunca antes el medio ambiente en el estado de Tlaxcala tuvo la oportunidad de entrar en una era de cuidado y prevención, como la que ahora vive la nueva historia que se vive en Tlaxcala, bajo la visión y el liderazgo de nuestra gobernadora. Es por todo lo anterior que cobra sentido que desde ahora en el estado de Tlaxcala existe un gobierno que por primera vez en la historia se preocupa y se ocupa del bienestar animal, creando un área gubernamental y fomentando reformas legislativas que en pocos estados de nuestra república existen. Por su parte, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar, presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado, manifestó que la creación de esta coordinación habla del tipo de gobierno que encabeza Lorena Cuellar Cisneros. Que aplicar políticas públicas para protegerlos y cuidarlos es sustancial, no solo para su prevención, sino también para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Los animales son nuestros aliados y por ello celebro que hoy en Tlaxcala se haga historia, presentando la coordinación de bienestar animal como un organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, que permitirá aplicar estrategias que fortalezcan su prevención y el respeto a los derechos. Por último, Stephanie Pérez Bustamante, titular de la nueva coordinación, explicó que la violencia contra los animales es la antesala de la violencia social. Para poder establecer una política pública homologada respecto a la protección y el bienestar de los animales en todo el Estado, coayudaremos con los sectores involucrados, médicos veterinarios, asociaciones protectoras, rescatistas independientes, así como con los ayuntamientos para la emisión de su respectivo reglamento de protección, bienestar y tenencia responsable de animales de compañía. Así como con diversas líneas de acción para mitigar la sobrepoblación de animales y con esto disminuir los casos de abandono y maltrato, contribuyendo así con una salud pública estatal. Cabe destacar que la coordinación de bienestar animal forma parte del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, así como de lo establecido en la Ley de Protección al Medio Ambiente. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.